En general, lo más destacable del año pasado en materia judicial es que la criminalidad se ha mantenido estable, aunque delitos tradicionalmente usuales han bajado su incidencia. Eso sí, registran una disminución importante en los casos de violencia de género, las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en el ámbito de la justicia de menores y también un importante descenso en el ámbito de la sinestralidad laboral. En cambio, aumentan un 5,5% los juicios rápidos en materia de seguridad vial y los delitos contra el medio ambiente, especialmente los incendios forestales. Pero también esta memoria reserva un capítulo para la corrupción de cargos públicos, donde los datos no han sido alarmantes. El capítulo que refleja, diríamos, lo que es el resultado de la lucha contra la corrupción, que es el capítulo de los delitos contra la administración pública, sigue ofreciendo unas cifras testimoniales de prácticamente el 0,1% del total de las diligencias previas por delito que se incoan en el territorio de Castilla-La Mancha. En definitiva, han mejorado todos los parámetros relacionados con el trabajo de los órganos judiciales y fiscales castellano-manchegos. Ejemplo de ello es la reducción del número de asuntos pendientes y el aumento de juicios orales y de sentencias de conformidad. Pero además de datos, el fiscal general ha arrojado una petición, la de la mejora de los edificios judiciales de Guadalajara y Albacete.